La historia de la historia por la presión del mundo, el presidente Wilson quería ayudar a Inglaterra y a Europa y entrar en la primera guerra mundial, pero había una conciencia masiva, aislacionista que se arregle la opinión pública norteamericana y había que convencerla de lo contrario. Entonces creó lo que se llamó Comité de Información Pública. La Guerra de Cuarta Generación Tenemos que imponer a la gente una filosofía de futilidad y asegurarnos de que se interesen por las cosas superficiales de la vida como por ejemplo el consumo. Deben intentar perseguir lo que se conoce como necesidades imaginarias, necesidades inventarias. Nosotros crearemos sus necesidades y entonces centraremos su atención en ellas. Así no nos molestamos. La descripción que hace el Pepe Mujica se perfecciona durante la Segunda Guerra Mundial y comienza a hacerse conocida con el nombre de operaciones psicológicas. Son los años en donde el cine y la radio se consolidan como medios de difusión masiva. Las operaciones psicológicas se definen como el empleo planificado de la propaganda orientada a direccionar conductas en la búsqueda de objetivos de control social, político o militar. Se proponen alterar opiniones, sentimientos y actitudes. Su finalidad es socavar la voluntad y producir un cambio emocional en nuestras percepciones. La revolución digital La revolución digital de las últimas décadas, donde las sociedades avanzamos hacia la ultramediatización permitió perfeccionar y multiplicar el efecto de estas operaciones psicológicas que ahora se aplican en el marco de lo que se conoce como la guerra de cuarta generación con una participación protagónica de las redes sociales y los medios de comunicación. Sobre manipular sociedades, recordemos algunos ejemplos de las últimas décadas. A inicios de los 90, antes de la primera guerra del Golfo, Estados Unidos se vio ante la necesidad de convencer a la opinión pública acerca de esa acción militar. Entonces contrataron los servicios de una conocida agencia de publicidad de Washington, Hill and Knowlton, quienes entrenaron a varios testigos falsos para convencer a la ONU y al Congreso de Estados Unidos sobre una cruel matanza ordenada por el ejército de Saddam Hussein en Kuwait. El mundo se conmovió durante varios días al conocer las atrocidades del ejército iraquí. Pero todo era un montaje. La empresa no se privó de poner en escena el desgarrador testimonio de una enfermera kuwaití menor de 18 años. Pero en realidad, esta adolescente era la hija del embajador de Kuwait en Washington. Jamás fue enfermera y menos testigo de ninguna atrocidad cometida por el ejército de Hussein. Para autorizar el uso de las fuerzas armadas de los Estados Unidos. Ahora es el momento de verificar la agresión de este dictador sin desgarrador cuáles trupe han bajado a mujeres pregnantes y han robado a bebés de sus incubadores en Kuwait. Él subjetó a los pueblos de Kuwait a atrocidades inocentes. Y entre esos niños inocentes y maimados, los niños inocentes. Para 2003, el dictador iraquí seguía en el poder y nuevamente se inventaron mentiras para justificar una agresión. We know they have weapons of mass destruction. We know they have active programs. It concludes that Iraq has chemical and biological weapons. That Saddam has continued to produce them. That he has existing and active military plans for the use of chemical and chemical. and biological weapons, which could be activated within 45 minutes, including against his own Shia population. Para cuando terminó el bombardeo mediático, todos estábamos convencidos de que la invasión era necesaria. La vía militar estaba allanada. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. Their refusal to do so will result in military conflict. En 2011 inventaron que Muammar Gaddafi había bombardeado con su fuerza aérea a población desarmada en la ciudad de Benghazi, la segunda más poblada de Libia. La mentira sirvió para que la OTAN consiga luz verde de la ONU para destruir el país. Además, los terroristas financiados por Estados Unidos y algunas monarquías del Golfo, lincharon a Gaddafi. Los aridos La potes que la oscurixes Los detalles Los detalles Los detalles Los detalles Los detalles La propaganda constituye, junto con la diplomacia, las medidas económicas y las fuerzas armadas, un instrumento de la política total. La propaganda política es la utilización de las comunicaciones masivas en interés del poder. El objetivo consiste en ahorrar medios materiales necesarios para la dominación del mundo. Está hablando de Estados Unidos, el epicentro. Gabriela Zapata Montaño maneja los negocios del gobierno, maneja, y además es madre del hijo de Evo Morales. Ay, puta, otro hijo de Evo Morales. Le coño, no me jodan. Efectivamente, es madre de un hijo de Evo Morales. Esto se llama, en cualquier país del mundo, se llama tráfico de influencia. Esto se llama tráfico de influencia. La voy a poner a la madre de mi hijo a cargo del proyecto más grande que tiene, o de la alianza, del acuerdo, de la sociedad, o de los negocios más grandes que tiene el país. Estos documentos son reales. Estos documentos no me los inventé yo. Señores, me hago cargo absolutamente de todo lo que estoy diciendo. Me responsabilizo de todas y cada una de las palabras que estoy diciendo. La oposición hace campaña por el no al cambio a la constitución y posterior reelección de Evo Morales. La metodología fue exactamente igual a la descrita en los ejemplos anteriores. La propagación masiva de un gran engaño contra una sociedad, dentro de una coyuntura muy específica, para alterar las percepciones de la ciudadanía. Una operación psicológica. Este documental solo analizará la labor de los medios de comunicación en torno al caso Zapata, sin perder de vista el contexto americano, ya que el ejemplo boliviano es aplicable a cualquier sociedad. La derecha busca aislar estos fenómenos. En contraposición, este documental se plantea visibilizar sus similitudes, para evidenciar que lo que se vive en el continente, es una ofensiva conservadora, que aplica estrategias casi idénticas, y cuyo eje siempre es la labor de los medios. No se profundizará acerca del rol fundamental que también tuvieron las redes sociales, ya que éstas no tienen editores o perfiles visibles, a los que se pueda responsabilizar por la difusión de mentiras o manipulaciones informativas. No puede exigírsele ética periodística a las redes, pero sí a los medios masivos. Durante esta secuela, el gobierno incurrió en contradicciones que no son materia de análisis de este audiovisual. Tampoco se detallarán las íntimas relaciones entre el entorno de Gabriela Zapata, la madre del supuesto hijo del presidente, y el espacio político del líder opositor Samuel Doria Medina. A continuación, y antes de ingresar en el detalle del caso Zapata, contextualizaremos otros hechos y conceptos fundamentales. Tres meses después del triunfo del no en el referéndum, que marcó el éxito de la campaña de desinformación contra el presidente Morales, durante una acalorada interpelación en la Asamblea, su ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, caracterizó al grupo de medios que lideró esa campaña como un cártel de la mentira. Que han operado de la mano de los medios de comunicación, de algunos medios de comunicación a los que hay que llamar los del cártel de la mentira. No nos podemos dejar sorprender por esta campaña insidiosa del cártel de la mentira. La caracterización causó gran controversia y muchos no estuvieron de acuerdo. Por eso es importante entender qué significa un cártel y dilucidar se aplica a este caso. Un cártel es una asociación de empresas que se unen para establecer un control de determinados mercados. Como resultado llega a ser muy similar a una estructura monopólica. En el caso de los medios, la lógica del cártel es discursiva. Lo que se va a instalar en la sociedad de manera monopólica son matrices de opinión que pueden estar basadas en mentiras o no. Estas matrices serán utilizadas para desprestigiar a personas, instituciones y o a gobiernos. Para esparcirlas no es estrictamente necesario que los medios se coordinen entre sí. Aram Aronian, intelectual uruguayo y fundador de Telesur, comenzó a hablar de la cartelización en 2002, cuando los medios de comunicación venezolanos organizaron un golpe de Estado contra Hugo Chávez. Nuestros medios hegemónicos están cartelizados. Hay un cártel de la información y hay un terrorismo que impone ese cártel. ¿Por qué es cartelizado? Porque la misma información se repite de la misma forma, con los mismos ingredientes en casi todos los medios. El terrorismo mediático cartelizado comienza posiblemente con un globo de ensayo en el 2002, con el golpe en Venezuela. Afortunadamente tenemos una gran arma, que son los medios de comunicación. Si ustedes, el pueblo de Ciudadanos vio hoy, el ejército ni la fuerza armada hizo un disparo. Todo esto fue una... Nuestras armas fueron los medios de comunicación. Si hace 40 años se necesitaban de fuerzas armadas para imponer modelos políticos, económicos y sociales, hoy no hace falta tanques ni bayonetas. Hoy basta con el control de los medios de comunicación social para poder imponer imaginarios colectivos que golpean a nuestras democracias para, entre otras cosas, apoderarse los recursos naturales de nuestra región. Por intereses políticos, la derecha regional ha instalado que por su raíz supuestamente autoritaria, los gobiernos denominados despectivamente como populistas, atacan la libertad de expresión. Una actitud de emperador cuando apenas lo elegimos presidente. Por eso prohibió aquí a sus funcionarios venir y lo sigue haciendo. En buena hora. No los necesitamos. Y hemos crecido sin ellos. Y seguiremos sin callar, sin ellos. Reconocido periodista ecuatoriano, en exclusivo para el blog de noticias Esmeraldas News. ¿Cómo considera usted que está la libertad de expresión en el Ecuador? No es como considero yo que está la libertad de expresión, es como siente la gente que está. Acorralada y arrastrada por un individuo que cree que solo él tiene la posibilidad de opinar y a todos los demás lo va a encarcelar. No puede haber libertad de expresión, que es un conjunto de derechos y garantías simultáneamente vigentes. Si la principal autoridad del país es un trastornado mental. Si la principal autoridad del país es un trastornado mental. La realidad lo desmiente cada día. Se enreda con su lengua. Lo vence su bilis. Le gana el odio que dice no sentir. Pero se evidencia en los rictus de su cara y en lo fingido de su risa. Pero ese análisis que quede para los psiquiatras. La función de los medios de comunicación a nivel global merece un debate mucho más amplio y menos hipócrita que la simplificación de gobiernos populistas versus libertad de expresión. Ya derrumben esos mitos, esos estereotipos de los políticos malvados persiguiendo a pobres periodistas y pobres medios de comunicación. Es al revés. Es Anita Pastor. ¿Qué pasó con Anita Pastor? Ya no está. Bueno, no decía que había independencia en los medios y que por el profesionalismo los periodistas garantizaban que había independencia. Desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa y la voluntad del dueño de la imprenta. ¿Alguien te ha dicho categóricamente con Podemos de entrada no? No. Pero es verdad que ha habido determinados medios de comunicación que sí que me han dicho que si hubiera habido un entendimiento entre el Partido Socialista y Podemos ellos lo criticarían e irían en contra de ello. ¿Quién te ha dicho eso? Pues no han sido medios de comunicación conservadores, sino medios de comunicación supuestamente progresistas. Yo necesito que me pongas nombres. El país ha sido uno de ellos. Maduro debe poner fin a la charada populista. Es una charada populista para el desprecio racista de allá del país y de España. Maduro debe poner fin a la charada populista y dejar que gobiernen quienes han sido elegidos por el pueblo. ¿Y quienes han sido elegidos por el pueblo? Maduro debe poner fin a la charada populista. No hay una materia en la imprensa que no sea contra Lula y vale cualquier mentira. Vale cualquier mentira. Aquí en Brasil hoy, quien hace oposición es, en realidad, la media. O Globo, o Abril. Hay tres jornais, tres revistas y los canales de televisión que hacen oposición abierta al gobierno. Convoca passeata, convoca protesto, están estimulando odio. Como partido es frágil, la imprensa asumió el papel de ser partido. Esto es grave, esto es un riesgo para la democracia. Antes de que Néstor Kirchner asumiera la presidencia, el director del diario La Nación se reunió con Kirchner y le presentó un pliego de condiciones que debía cumplir si quería que su gobierno durara un año. Reunirse con el embajador de Estados Unidos, reunirse con la comunidad empresaria y romper relaciones con Cuba. Este es Julio Blanc, editor en jefe del grupo Clarín de Argentina, algunos meses después de la derrota del kirchnerismo en las elecciones presidenciales de 2015. A ver, hicimos periodismo de guerra, sí. Eso es mal periodismo. Fuimos buenos haciendo guerra. Periodismo de guerra representa haber hecho cualquier cosa, cualquier mentira, cualquier título, cualquier zócalo de la televisión para estigmatizar, para borrar la honra de las personas que están en la vereda de enfrente. La incidencia que han tenido en este tiempo para mí ha sido lo más diabólico que he conocido en mi vida. Diariamente, diariamente no, de mañana, de tarde y de noche. Hay mentiras porque ahora con los portales pueden hacerlo realidad de esa manera. Y en algún momento yo mismo cometí un error gravísimo, una denuncia que hice contra el expresidente Kirchner, tomando también la información que venía de los diarios. Creciendo en esto, inicié unos programas de radio siendo muy duro, pero tan duro que me da vergüenza escucharlo. Porque en ese momento yo creía lo que estaba sucediendo. En ese caso tuve la suerte de que el presidente Kirchner me llamara por teléfono, yo no llegué a conocerlo. Me llamó por teléfono y me dio las explicaciones absolutamente creíbles y coherentes que convertían lo que yo había dicho en una mentira a la que me asociaba con todos los demás medios de comunicación. Lo que ocurrió en Bolivia con el caso Zapata es algo que ahora ya se sabe cuál es la verdad. Pero en el periodo de tres o cuatro semanas en el que ellos usaron la mentira, consiguieron el objetivo. Y así ha ocurrido en estos años en la Argentina. La democracia queda completamente adulterada cuando los medios de comunicación juegan decididamente a favor de lo corporativo contra el Estado. Lo acontecido en Bolivia en 2016 en torno al caso Zapata, también se trató de un ejercicio de periodismo de guerra. Solo que hasta ahora ninguno de sus ejecutores tuvo la hidalguía de admitirlo. Que no existe el cárter de la mentira, que es un invento del ministro de la Quintana y del vicepresidente. El gobierno identificó como miembros del cártel de la mentira a la agencia de noticias Fidesz. A la red Herbol, que transmite principalmente por radio. Al diario Página 7 de La Paz y al periódico El Deber de Santa Cruz. Otros medios también han jugado un papel destacado en contra del gobierno de Evo Morales desde su asunción en 2006. Entre ellos Radio Panamericana, el diario Correo del Sur en Sucre, los tiempos en Cochabamba o El Mundo en Santa Cruz. Solo por mencionar algunos de los más destacados. La prensa opositora tiene un guión y es exponerse, cuestionar, criticar, desfigurar, tergiversar, manipular y principalmente mentir. Respecto a la gestión de gobierno. Son parte de los intereses desplazados del año 2006. Son parte de los empresarios acostumbrados a los grandes negociados. Eran parte del establishment que habían establecido las transnacionales petroleras. Eran parte del sistema que se había impuesto con la capitalización. Uno de los principales responsables del cártel de la mentira es Raúl Peñaranda, editor en jefe de la agencia católica Fides. A él le pedí un testimonio que ayude a sustentar sus principios. Que el periodismo que practican es libre e independiente y no de oposición. Pero mi propuesta no lo convenció. Y su testimonio simplemente agrega un capítulo más a la campaña de desprestigio. Como se había acordado, se incluye sin cortes. Lo primero que tenemos que preguntarnos es cómo es que el gobierno boliviano mediante el Ministerio de la Presidencia utilice fondos públicos que no ha señalado a cuánto ascienden para financiar el presente documental. Como habrá visto cualquier televidente, este documental está destinado a amedrentar, ofender, afectar a los periodistas de Bolivia. Por lo tanto, la primera pregunta es cómo es que un Estado puede utilizar fondos públicos para eso. Este documental se refiere al cártel de la mentira. Es supuestamente un grupo de periodistas, cuatro medios de comunicación y cuatro periodistas independientes que trabajamos en medios alternativos, casi diría secundarios, hemos formado supuestamente una mentira respecto del caso Morales Zapata, del escándalo Morales Zapata. Pero en realidad el gobierno lo que busca hacer con esto es tapar otra mentira, lavarse la cara. El círculo duro del gobierno, el ala dura del gobierno, justamente el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y el vicepresidente Álvaro García Linera, le dijeron al presidente Morales que él iba a ganar el referéndum de febrero pasado que lo habilitaría para un cuarto mandato. Y cuando pierden ese referéndum necesitan un chivo expiatorio. Entonces inventan esto de que hay un cártel de la mentira que ha hecho que el presidente perdiera ese referéndum. Es simplemente para lavarse la cara frente al presidente a quien le habían prometido que ganarían el referéndum. Pero además tiene otra intención, es lavarle la cara al presidente. Porque el presidente ha estado involucrado en esto que se llama escándalo Morales Zapata. Primero dijo, admitió que había tenido un hijo con una pareja que tuvo hace años y que el niño había muerto. Y luego el presidente resulta que dice que el niño nunca existió. ¿Qué clase de persona? ¿Qué clase de hombre en este caso? Para no hablar de presidente. Le dicen que tiene un hijo, no sabe si lo ha tenido. Luego le dicen que ha muerto, tampoco se entera que ha muerto. Haber dicho que el niño nació y murió y luego que nunca existió quiere decir que el presidente no fue a la clínica cuando su hijo nació, no ayudó a la madre y cuando su hijo supuestamente murió tampoco fue al velorio. Eso es lo que este documental y este invento de que existe un supuesto cártel de la mentira quiere lograr, lavarle la cara al presidente pero tiene una mancha de su fibra moral muy grande. Finalmente, este documental lo que busca es insistir en la reelección del presidente Morales. Este tercer mandato que actualmente él tiene es ilegal según la Constitución. Él dijo que no iba a participar en este tercer mandato, violó su palabra y actualmente es presidente en esta tercera administración. Y luego dijo que no iba a aspirar a un cuarto mandato y también violó su palabra y acaba de perder en febrero del 2016 esa posibilidad. Pero como el gobierno y el presidente insisten en eso es que se hace este documental y se insiste en esta guerra sucia, en este amedrentamiento, en este tema de atemorizar a los periodistas. Este documental tiene ese objetivo. Juega fundamentalmente a partir del caso Zapata un rol político, operativo, muy efectivo porque generan una percepción colectiva de que el presidente Morales ha hecho algo indebido y le está mintiendo a la gente. Es efectivo el trabajo, el discurso mediático opositor porque eso genera impresiones que pasan fundamentalmente por la visión moral de los valores de las clases medias, entre comillas, apolíticas que empiezan a dudar acerca de la transparencia y del compromiso de Evo Morales con su propio proyecto político. Para mí no hay independencia. Hay siempre una toma de posición, hay siempre un lugar desde el cual se habla y cada quien tiene el legítimo derecho de hacerlo. Pero ya, pasar esa línea hacia la política y estrecharse de manos y abrazarse con operadores políticos o jefes políticos de la oposición que enarbolaron la bandera del no me parece que fue un exceso que nunca se había cometido en la historia del periodismo boliviano. Quien hizo tráfico de influencias con prescindencia de la opinión y del conocimiento del presidente fue Gabriela Zapata. O sea, ella traficó con el nombre del presidente y el presidente no estaba enterado. Veo una visión conservadora y más bien veo una tendencia a obsesionarse con la figura de Evo Morales como caudillo, como potencial dictador y por lo tanto el objetivo es desde el medio de comunicación en el que cada uno de estos señores y señoras están buscar su defenestración, su salida. Creo que hay una obsesión y me parece que en esa medida están trabajando desde un subjetivismo que traiciona a la profesión periodística. Ahora analicemos las principales manipulaciones y mentiras que convencieron a una buena parte de la población para votar en contra de Evo Morales. Está claro que ese hecho político va a marcar una decisión el próximo domingo. Una semana antes del referéndum tres representantes del sí y tres del no debatieron posiciones en el canal Unitel. En ese momento justo cuando faltaban siete días para la votación la periodista Amalia Pando ubicada con el trío del no lanzó una catarata de denuncias de corrupción contra el gobierno. Rapidito le voy a decir la planta de San Buenaventura lo primero no hay caña en San Buenaventura hicieron la planta pero no plantaron caña empezando de ahí. En la Asamblea Legislativa Progenacional estamos investigando la época nefasta en Bolivia de la privatización y la capitalización y ella está altamente involucrada en ese proceso. Ella está involucrada porque no solo recibían favores económicos en sus medios de comunicación sino que eran los encargados de convencer a la población boliviana de que esa era la solución estratégica para que Bolivia resolviera sus problemas económicos. Es decir, ellos han sido responsables ideológicos y morales incluso del despilfarro del Estado boliviano. Termino esto simplemente el primero de febrero adjudican la obra y el dos de febrero al día siguiente todos los ejecutivos de la empresa de San Buenaventura todos del MAS por supuesto van a la embajada china a pedir misas le adjudican y la CAMS se les regala 10 días de vacaciones inclusive inclusive al gerente legal porque no es un viaje técnico para conocer si esta empresa sabe algo de plantas azucareras. Amalia, por favor se nos ha cumplido su tiempo. Simplemente quiero decir porque después no me das la palabra Jorge. No me voy a dar la palabra no se preocupe pero hemos cumplido el tiempo. Viajaron viajaron pagados por la empresa china eso es soborno. Al día siguiente el gerente de la empresa Ramiro Lizondo acompañado por la ministra de Desarrollo Productivo ofreció una conferencia de prensa en la que desmintió la denuncia realizada por Pando. Una comisión había viajado a China pero la visita tenía fines laborales y además había sido pagada por el gobierno boliviano no por el chino como vacaciones ni soborno como había firmado la periodista opositora. Mi indignación están todos los documentos que prueban que las afirmaciones de esta señora son absolutamente falsas que no tienen otro propósito que un afán político porque no se explica de otra manera afirma que es un soborno el que yo habría recibido que la ASBA habría recibido para adjudicar este proyecto. eso es periodismo. En ningún titular espacio editorial o de opinión se criticó que a una semana de una contienda electoral una periodista difunda mentiras para afectar una opción política. Por el contrario la denuncia fue sugerida como cierta la desmentida oficial fue tergiversada y el acto de corrupción pareció real en los titulares periodísticos para cualquier lector desprevenido. Preste atención a la diferencia de credibilidad otorgada a denuncias como la de Amalia Pando en contraposición a una realizada por el vicepresidente Álvaro García Linera. Si al igual que lo hiciera con Álvaro García Linera Página 7 nos hubiera avisado que todas las denuncias que hizo el entorno de Gabriela Zapata también fueron sin pruebas simplemente la novela no hubiera existido y la imagen del gobierno ante la sociedad sería otra. La determinación del cártel de ocultar hasta el cansancio las contradicciones y mentiras del clan Zapata será una evidencia más de la falta de independencia y objetividad por la que optaron para lograr sus fines políticos. Creo que pasaron la línea de la inmoralidad y entraron en un comportamiento francamente mafioso. Bueno, le vendió tres equipos por 60 millones de dólares en un crédito de los propios chinos bueno, de los tres equipos de perforación uno funciona y dos nunca han podido funcionar y están... Esta fue otra de las graves acusaciones pero también era faliza. Se habló de perforadoras las tres perforadoras una está en Yapacaní la otra está en Bulobulo y la otra está en Itahuasurenda operando con normalidad pero esa es la manera de hacer política no periodismo puso en duda las perforadoras le estoy diciendo dónde están y si quiere vaya a verificar ahí están las tres perforadoras yo no la interrumpí señora Mali un poquito de respeto es que ya es el colmo de esta oposición que se dedica a mentir 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 guerra sucia como en el caso anterior nunca se destacaron las desmentidas si tomamos como referencia a página 7 podremos observar como en las siguientes semanas se multiplicaron una serie de titulares para poner en tela de juicio todo lo que tuviera que ver con los taladros chinos luego de todo este bombardeo mediático una comisión investigadora de la asamblea valoró pertinente dirigirse hacia el lugar donde operaban los taladros para constatar su funcionamiento entonces los integrantes de la oposición mencionaron que esto no tenía sentido y que no acompañarían las revisiones en línea idéntica con el argumento opositor página 7 que como vimos había reiterado sus denuncias acerca de estas irregularidades valoró en un subeditorial que fue un absurdo monumental ir a conocer esos taladros y cualquier otra obra de la empresa china Camse esto disminuye las capacidades de las instituciones las deja por muy abajo y entonces si el ciudadano no tiene confianza en su institución actúa por cuenta propia ¿qué beneficio le hiciste a la democracia? nada destruiste la democracia al gobierno se le critica que no explore pero si invierte en material para explorar también se le critica al gobierno se le acusa de comprar material obsoleto que no funciona pero cuando va a auditar el funcionamiento de esa maquinaria y demuestra que la denuncia es falsa también se lo cuestiona si no fuera a corroborar la operatividad de esos taladros entonces lo acusarían de ocultar la estafa Cristina Kirchner caracterizó a esta metodología como una cadena nacional del miedo y el desánimo vieron que hay una cadena nacional del miedo y del desánimo que te larga todos los días pálida y cada media hora cuando das los títulos te dicen pasó nunca una buena quieren quedarse para encubrir la corrupción este es un gobierno entreguista y lo único que quedan son los nuevos ricos azules porque hay una nueva burguesía se están enriqueciendo a nuestra costa no funcionan los equipos y que dejan al país en la lona en la lona y la cáncer les regala 10 días de vacaciones viajaron viajaron pagados por la empresa china eso es soborno eso es soborno se han comprado santa cruz y quieren comprarse el país hoy la división está entre corruptos y no corruptos entre democracia y tiranía hay una cosa que en publicidad se conoce como alto tránsito yo te doy un ejemplo yo jamás compré un disco de julio iglesia me sé todas las canciones de memoria me las sé de memoria el tipo canta y yo canto junto con él ¿por qué? y porque ponen el disco en todas las radios este 40 veces por día si vos pasas una noticia una vez por día o una vez en cada noticiero vos estás informando si vos en cada noticiero la misma noticia que no es más que una operación mediática la ponés cuatro veces estás haciendo alto tránsito el ser humano el ser humano es un animal tan educable como cualquiera si vos me repetís 30 veces algo seguramente te voy a terminar repitiéndolo y esto fue lo que se hizo y fue un éxito absoluto libre opinión no es impunidad libertad de información no es libertad de mentira hay una parte importante hay una parte importante de nuestro pueblo que está confundida que está confundida o que puede estar confundida por la enorme presión distorsionadora que tiene una información que más que decir verdades dice verdades a media que es una manera de educular y no decir verdades el mensajero que desata la campaña de desinformación contra Evo Morales merece un párrafo aparte Carlos Valverde está muy lejos de ser un simple periodista o presentador en noviembre de 1993 fue detenido por su colaboración con la mayor banda de narcotráfico de la época sin embargo fue rápidamente liberado por presiones políticas hasta hacía pocos meses antes había sido nada más y nada menos que el jefe de inteligencia durante el gobierno de Jaime Paz Amora Wikileaks también reveló su función de informante de la embajada de Estados Unidos con cuyo encargado de negocios se había reunido dos meses antes de lanzar la denuncia yo me reuní con Peter Brennan y con dos funcionarios más de la embajada de Estados Unidos una conversación muy agradable semejante prontuario debería llamar la atención de cualquier medio mínimamente imparcial Carlos Valverde ex jefe de inteligencia del gobierno de Jaime Paz Amora informó que una mujer que fue amante del presidente habría aprovechado su condición para incurrir en delitos de corrupción para el cártel de la mentira el dato fue irrelevante por ejemplo de manera absolutamente reiterada la referencia que Gabriela Zapata es expareja del presidente ¿no? cosa que no es falsa pero tampoco Gabriela Zapata es únicamente la expareja del presidente es una obviedad que si yo todo el tiempo repito expareja expareja la estoy ligando a la figura presidencial ¿el propio presidente la admitió? ¿y por qué no dice por ejemplo de manera igualmente sistemática que Valverde es el ex jefe de inteligencia de Jaime Paz Amora? por ejemplo es que nosotros no le damos cobertura al señor Valverde si le dan ¿y por qué no dice por ejemplo de manera igualmente sistemática que Valverde es el ex jefe de inteligencia de Jaime Paz Amora? por ejemplo es que nosotros no le damos cobertura al señor Valverde de Jaime Paz Amora esto se llama en cualquier país del mundo se llama tráfico de influencia esto se llama tráfico de influencia el presidente responde a la denuncia horas más tarde durante una conferencia de prensa en la que confirma su relación con Zapata e informa su verdad que esta le comunicó en 2007 que el recién nacido había fallecido evidentemente a la Gabriela Zapata Montaño conocí en 2005 la verdad que era mi pareja el 2007 tuvimos un bebé y lamentablemente nuestra mala suerte ha fallecido tuvimos algunos problemas y a partir de ese momento nos distanciamos durante los días que restaban de campaña una catarata de rumores se expandió dentro de la sociedad boliviana uno de ellos indicaba que el hijo del presidente y Zapata estaba vivo esto demostraba que Evo Morales mentía finalmente el 21 de febrero el no se impuso por menos de un punto porcentual que sea la guerra sucia a la infamia a la mentira y a la tergiversación produjo una victoria física sí pero finalmente produjo esa victoria pérdica la ruptura de ese lazo emocional entre el liderazgo y el pueblo que lo apoya es precisamente uno de los objetivos de la guerra de cuarta generación la campaña de desprestigio no concluye con el referéndum el 27 de febrero Zapata es detenida y su supuesta tía Pilar Guzmán informa que el niño está vivo cabe destacar que sin el hijo no había tráfico de influencias eso explicará la insistencia permanente en mantener ante la opinión pública que el hijo existía pese a todas las pruebas en contra aunque a esta altura ya había duda razonable acerca de que Pilar Guzmán fuera verdaderamente la tía el falso lazo sanguíneo funciona para legitimar los titulares sobre la verdad a la que usted hace referencia se hablaba de un niño ¿este niño vive? sí ¿me escuchó la pregunta? sí le escuché sí el niño producto de las relaciones sí ¿vive? sí está vivo al día siguiente el presidente acepta como verídica la declaración del entorno de Zapata yo quiero decirles si está con vida primero es una alegría para mí es como una bendición finalmente que me presente que me traiga quiero verlo si su familia me permite quiero recogérmelo al bebé todavía no era perfectamente claro que todo se trataba de un engaño pero ya comenzaban a aparecer elementos que los responsables de dar cobertura al tema bajo ningún caso tomarán en cuenta el 2 de marzo Paola Zapata hermana de Gabriela y ex diputada opositora se sinceró y declaró que ni sus padres ni ella conocían al niño y remató afirmando textualmente ahora todo el mundo habla de Gabriela y de un niño no sé nada sobre el niño un niño fantasma que yo no conozco la declaración fue publicada pero no destacada en ninguna portada fue el acta de defunción mediática para la ex diputada opositora como su revelación no servía para mantener el relato de la novela desapareció de los medios de comunicación el 13 de marzo el ministro de defensa informó que en el allanamiento a la casa de Gabriela Zapata no se hallaron fotos del niño ni ningún rastro que pudiera denotar la existencia de ese menor en la vivienda Gabriela Zapata solo vivía con una hija muy buenas tardes según el fiscal general del estado el hijo de Evo Morales y Gabriela Zapata no existe la mujer el fiscal general del estado Ramiro Guerrero informa a la opinión pública que el certificado de nacido vivo de Ernesto Fidel Morales Zapata es falso que no hay registros de ingreso o salida del país del niño y que Gabriela Zapata fraguó su título universitario estoy mostrando los documentos la investigación que hemos hecho yo estoy mostrando los documentos y este certificado de nacido vivo es falso no corresponde este registro correspondía a una guagua que había nacido un año antes en el año 2006 y los datos que se ponen aquí en este certificado de maternidad fueron completamente adulterados fueron modificados entonces ahí evidentemente empieza otra historia claro es falsificación material exactamente pero además fíjate que se hizo una revisión desde el año 2000 hasta el 2016 para ver si en los registros del hospital de la mujer donde supuestamente la señora Gabriela Zapata habría tenido una cesárea para tener un bebé no existe su nombre nunca le hicieron una cesárea como internada en el lugar nunca estuvo internada en el hospital de la mujer nunca hubo una guagua que recibió vacunas como dice aquí que habría recibido las vacunas en fin fue una falsificación de este documento que luego obviamente con un documento falso vas a la oficialía del registro civil y el resultado obviamente es un certificado de nacimiento falso pese a la contundencia de las pruebas que evidenciaban un perfil claramente estafador y delictual de Gabriela Zapata nadie editorializa sobre su credibilidad muy por el contrario 48 horas después la oposición política y mediática arremete contra el fiscal la duda se siembra en contra de la credibilidad del funcionario como frutilla del postre a Zapata se la presenta como a una víctima era imprescindible para mantener viva la estafa comunicacional en ese momento entra en escena el abogado Eduardo León señalado al final de la saga por Zapata de ser quien la indujo a realizar todas las denuncias creerle a Gabriela Zapata no es serio pero prestarle atención puede ser legítimo si encontramos fuertes indicios que nos ayuden a entender ciertas conductas del caso la llegada de Eduardo León al equipo jurídico de Zapata al iniciar la segunda quincena de marzo coincidió con un cambio de discurso de la protagonista de la novela y de su defensa este es un trabajo creado creo yo con apoyo externo esto no es gratis la derecha y la prensa derecha no es tan inteligente yo creo que han sido asesorados de atrás por gente de inteligencia de otros países que están interesados en debilitar este proceso hace 17 años me han robado a mi sobrina se la ha llevado ahora ella afirma que tenía 17 años eso es muy grave porque habría sido menor de edad cuando comenzó la relación con el presidente Evo Morales y claramente es muy difícil que como ella dice una niña de 17 años hubiera engañado a un presidente al hombre más poderoso del país con 30 años más que ella ese mismo día la ministra de comunicación Marianela Paco desmintió la versión de estupro durante una conferencia de prensa en la que mostró una fotocopia del documento de la joven en la que se evidenciaba que en base a la fecha de nacimiento tenía 21 años cuando supuestamente dio a luz al hijo del presidente ahí va otra mentira más compañeros y compañeras que va sumándose a las tantas que se han dicho en todo este tiempo pese a las evidencias ANF no desmintió la existencia del estupro ni dio como cierta la prueba presentada por la ministra en la misma línea página 7 tituló que la edad de Zapata cuando se embarazó enredaba más el caso no fue una noticia más ocupó la portada principal la ministra mostró el documento y dijo Zapata nació tal día si yo hago la cuenta como periodista digo cuando tuvo el hijo según el certificado de nacimiento tenía tal edad no tenía 17 años más allá o sea yo podría haber titulado Zapata miente otra vez al decir que tenía 17 años según y si tengo es que tengo el documento de su nacimiento claro ustedes utilizan los documentos cuando les conviene mira aquí hay un problema serio hay un problema serio que obviamente el gobierno tiene una concepción de lo que hace página 7 y ya te digo yo niego la mayor página 7 no forma parte de ningún cartel no existe el cartel por lo tanto no miente página 7 hace periodismo no hace oposición según el informe ecográfico la ministra tiene un informe ecográfico y el informe ecográfico determina la existencia de un bebé estamos hablando de una acusación de estupro contra el presidente y ustedes están instalando en ese titular no estamos hablando de la existencia de un niño estamos hablando de una acusación de que el presidente se acosó con una menor de edad está el desmentido usted el desmentido no está dice que se enreda más pero después eso desmintió el gobierno no lo desmintió antes la ministra muestra un papel y dice señores el presidente no cometió estupro y ustedes dicen el caso se enreda más yo te he aceptado la entrevista porque quiero decir mi verdad y no quiero que después pongas en el como sería lógico que lo pusieras y me negara decir que no quise hablar y por eso estoy aquí y yo le agradezco de nuevo lo que pasa es que yo también soy apasionado obviamente tengo una postura política ante la vida ante la región ante los medios y creo que si la ministra desmiente que el presidente cometió estupro debería haber un titular que diga eso para mí no siembra ninguna no instala absolutamente nada en realidad no había ningún enredo Zapata mentía y estos medios lo sabían pero no era de su interés aclararlo ANF no necesitaba creer que los documentos presentados por la ministra eran verídicos ellos mismos conocían la fecha de nacimiento de Gabriela Zapata desde más de un mes antes en este perfil publicado el 5 de febrero ya habían revelado que su fecha de nacimiento era el 18 de abril de 1986 la misma que había sido informada por Marianela Paco nos acompaña la tía de Gabriela Zapata la señora Pilar Guzmán gracias por estar con nosotros señora Pilar muy buenos días el lunes siguiente Pilar Guzmán es invitada a la revista mañanera de Unitel donde vuelve a repetir que Zapata era menor de edad al momento de embarazarse era menor de edad pero yo creo que ese punto tenían que haberlo tocado sus papás pese a que esta supuesta tía ya había estado presa por estafa seguirá realizando tours mediáticos para esparcir mentiras con la complicidad de sus interlocutores la señora Pilar era Gabriela Zapata menor de edad cuando inició la relación con el presidente sí era menor de edad en el deber no se cuestiona la credibilidad de la supuesta tía pero sí se pone en duda la de la ministra además se le niega al lector información sustancial al no publicar que la funcionaria había mostrado fotocopias del documento con la fecha de nacimiento la prueba irrefutable de la inexistencia del estupro y ahí en la fotocopia de su carnet presentado dice que ella nació el 18 de abril de 1986 en esa misma semana el deber envía un equipo a Cochabamba para corroborar el estupro pero los periodistas sólo descubren que la fecha de nacimiento de Zapata era la que había informado la ministra el titular admite sin mencionarlo explícitamente que no hay delito tampoco desmiente categóricamente las afirmaciones de Zapata y Guzmán ningún comentario editorial o de opinión hará una condena acerca de semejante acusación basada en mentiras nada nos ayudará a entender que Zapata y Guzmán están inmersas en una campaña de difamación y ambas seguirán siendo citadas como fuentes confiables Amalia Pando también aporta su artillería ética en favor de esta causa y vamos ahí y vamos a develar ese misterio porque al nacer el niño Evo Morales y lo dice Gabriel en otra declaración Evo Morales tiene temor al escándalo el padre de ella es policía y él tiene miedo al escándalo al escándalo que se sepa que él es padre de un niño nacido en una mujer jovencita 17 años Gabriela Zapata dice lo tuve en una clínica privada posiblemente no posiblemente no era una clínica comercial privada tal vez era la clínica de los cubanos pero por qué no tuvo el niño en el hospital de la mujer porque querían ocultar el niño querían ocultar el niño porque el niño era prueba prueba de un delito grave que se llama estupro podría ser el fin del gobierno del presidente Evo Morales yo creo que estos medios de comunicación la democracia la aporta cero 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 la información es como el aire o como el agua un bien público que para que sea positivo socialmente tiene que llegar limpio porque cuando el agua o el o el aire viene contaminado en lugar de ser bien hace daño y puede hasta matar lo mismo pasa con la información Eduardo León asume como portavoz de una campaña contra el ministro de la presidencia Juan Ramón Quintana León es un instrumento político de Samuel Doria Medina uno de sus principales objetivos es desatar la renuncia de Quintana no casualmente el ministro del gabinete que más incomoda a la embajada de Estados Unidos el ministro Ramón Quintana no tiene la ética ni la moral para haber renunciado con lo que responde León es un actor político y declara como tal incluso opera en la misma línea que Valverde y un ex fiscal opositor quienes intentan derivar todo el caso hacia un juicio político que de manera idéntica a lo sucedido en Brasil logre el derrocamiento del gobierno nadie se preocupó en informarlo pero León fue militante político desde muy joven trabajó con el MIR y hasta fue candidato a diputado del ex alcalde de La Paz José Luis Paredes ni sus antecedentes ni sus vínculos con el espacio político de Samuel Doria Medina merecen la atención de ningún prestigioso columnista veamos las denuncias que León sembró a lo largo de más de un mes con máxima cobertura y confianza mediática el 21 de marzo declara a la revista Oxígeno que el hijo de Zapata y el presidente estudia en un domicilio de manera particular que cursó hasta tercer grado de primaria y que Evo Morales conocía esta situación 24 horas más tarde se contradice y asegura a la red Herbolia Unitel que el niño hace mucho que vive fuera del país por cuestiones de seguridad la contradicción no es destacada por ningún medio al día siguiente León declara a Radio Fides que Zapata mantiene una comunicación constante con el niño y que este conoce por lo que está pasando su madre El 24 de marzo revela que existen grabaciones de audio del ministro Quintana y del presidente con Gabriela Zapata hasta diciembre de 2015 No presenta ninguna prueba ante la justicia ni ningún medio se las reclama ni en notas periodísticas ni en notas de opinión ni en editoriales El 26 de marzo declara en Unitel que en esos días presentarían las pruebas que vinculan a Quintana con la empresa china Camse Estimamos que hasta el día miércoles vamos a presentar las pruebas ante la fiscalía departamental Un día más tarde acusa al ministro de la presidencia por obligarle a decir a Zapata que el hijo que tuvo con el presidente Morales había muerto anuncia que eso se demostraría con documentos y grabaciones el siguiente martes Pero el martes 29 de marzo no presenta documentos ni grabaciones solo una carta de Zapata aparentemente escrita por él mismo en la que se refiere a Quintana y unos reveladores y sensuales chats entre ambos un ingenioso invento que puede ser desarrollado por cualquier estudiante de informática Todo el país discute los chats entre la protagonista de la novela y el jefe de ministros de Evo Quintana inicia la conversación y dice usted siempre tan bella como diría Borges Zapata responde muchas gracias mi rey Nadie le reclamará a León ningún sustento para sus denuncias y los chats nunca serán presentados ante la justicia El 31 de marzo durante una conferencia de prensa el abogado anticipa la presentación de contratos que vinculan a Quintana con Gabriela Zapata y números de cuentas bancarias en común pero otra vez las pruebas no aparecerán El primero de abril el letrado presenta una carta de Zapata en la que asegura tener tres hijos El 21 de abril afirma haber visto al niño del presidente en Católica TV ¿Usted ha visto al hijo del presidente Evo Morales? Claro lo hemos visto más que eso ¿Usted ha hablado con él? No la autoridad jurisdiccional es la que la ha conocido ha hablado con él O sea ¿Usted lo ha visto? Claro legalmente judicialmente materialmente todas las formas hemos establecido la existencia son por lo menos nueve denuncias graves sin ningún sustento probatorio con máxima cobertura mediática en ningún caso utilizaron el sin pruebas con el que sí habían desautorizado al vicepresidente una de las pocas periodistas que optó por no comprar todos los boletos de este gigantesco circo fue María René Duchén Usted ha señalado que esta semana íbamos a tener el detalle y la justificación de los ingresos de la señora Zapata Lo que sucede es que hemos solicitado a la fiscalía que nos extiendan las fotocopias de las cosas que se llevaron de la casa Ustedes han publicado varias cosas ¿verdad? Han publicado supuestas charlas que han sido negadas Pregunta ¿por qué hacerlo público? Justamente porque si a veces hay mensajes que tienen que tener una claridad es decir bueno que esos chats son privados pero que digamos establecen ese grado de comunicación y de confianza que podría haberle dispensado el ministro Quintana Se está utilizando de parte de la señora Gabriela Zapata a los medios porque las las entregas de información si podemos utilizar ese concepto van siendo graduales no son sólidas no son puntuales sino además hay estito además hay estito y además hay estito claro porque lo que pasa es que el tema aquí es credibilidad ya que estamos hablando León no puede alegar demencia para cuando ingresó en el equipo de la defensa ya se sabía que Zapata había mentido sobre el tema del estupro distintos ministros del gabinete habían mostrado pruebas contundentes sobre la inexistencia del niño el fiscal general había determinado que el certificado de nacimiento era falso y la propia hermana de Zapata había declarado que se trataba de un niño fantasma lo mismo sabían los medios de comunicación pero se olvidaron de informarlo a la ciudadanía es evidente doña Gabriela Zapata ha mentido un 90% en todo esto esta situación ha mentido de manera descarada al país me ha mentido a mí como abogado yo he creído honestamente en esa persona y ella ha mentido y creo que además de someterse a un procedimiento abreviado debido a someterse también a un examen psiquiátrico porque esta señora es una mitómana que ha generado una maraña de consecuencias en contra de personas inocentes fue la única declaración verídica de León el periodista de CNN Fernando Del Rincón asiste a una entrevista en el hotel Camino Real de La Paz donde Pilar Guzmán le presenta al supuesto hijo de Gabriela Zapata y Evo Morales el niño declararía posteriormente en cámara Gessel que fue entrenado por Guzmán y por los abogados de Zapata entre ellos León y los fugados Walter Zuleta y William Sánchez para hacerse pasar por el hijo de Evo Morales Del Rincón descubre el engaño pero decide no aclarar la estafa en efecto viajé a Bolivia para hacer mi labor investigativa a mi regreso y después de un análisis a fondo determinamos que no había elementos suficientes para sustentar los señalamientos ni tampoco evidencia física como ADN para descartar o confirmar la existencia del presunto hijo del presidente Morales por lo que en un acto responsable ético vertical y profesional totalmente contrario a una conspiración la decisión fue no transmitir los elementos de la misma el documental tuvo que haber salido ya sea ya sea diciendo que el niño existía o ya sea que ese nene había ido a la Bolivia con tal intención y que al hacer la entrevista la investigación se dio cuenta de que no había tal niño eso es lo que éticamente tenía que haber hecho el señor Rincón prefieres callar empacar y huir porque eres un soldado de una confrontación en la que esa acción no te va no le interesa a tu frente a tu posicionamiento la inexistencia del menor derrumbaba la denuncia sobre tráfico de influencias y demostraba que Evo Morales no había mentido del rincón lo ocultó a CNN no le interesó informar la verdad porque ésta beneficiaba a Evo Morales con esta omisión la cadena ganó su membresía plena al cártel de la mentira esa cultura de la difamación querido presidente está envileciendo la cultura ciudadana y por lo tanto está tentando contra los valores de la democracia en Bolivia no hay fuerza no hay fuerza más antidemocrática que los que han han apelado a esta asociación inmoral entre políticos y cártel de la mentira para dañar la cultura cívica la cultura ciudadana la cultura democrática y de eso tienen que responder ahora que se le está cayendo la mentira cuando los responsables de esta asociación delictuosa terminaron presos por los graves delitos que habían cometido los integrantes del cártel los presentaron como víctimas de una persecución por parte del gobierno un ciudadano profesional boliviano al cual se le han conculcado sus derechos constitucionales como Carlos Valverde admitió que el niño no había existido para ese entonces ya había sido distinguido con el premio nacional a la libertad de expresión otorgado por la asociación de periodistas de Santa Cruz el hijo vamos a seguir hablando del hijo de Gabriel Zapata Montaño y Evo Morales Ayman no habría nacido nunca es decir nunca tuvieron un hijo entre ellos nunca jamás la supuesta tía de Zapata aceptó que había mentido sobre la existencia del niño y sostuvo que para inventar el engaño utilizaron fotos falsas extraídas de internet Eduardo León también admitió la falsedad de todo lo actuado y Gabriela Zapata afirmó en su última declaración pública que nunca conoció a Juan Ramón Quintana tras promover esta campaña durante más de 100 días ningún integrante del cártel consideró pertinente realizar una autocrítica Juan Carlos Salazar no admitió ninguna manipulación en torno a este caso y promovió o permitió que se difundan una serie de contenidos xenófobos en contra del director de este documental al momento de anunciar su retiro de la dirección del diario en diciembre de 2016 insistió en que este sólo hacía periodismo independiente la asociación nacional de periodistas llegó a pedir una censura previa en contra de este audiovisual tal como lo hubiera hecho cualquier dictadura militar del plan Cóndor Guadalupe Cajías una de sus máximas referentes no se privó de difundir su pasión xenófoba a través de los mismos medios cartelizados en vez de debatir la labor de los medios o la ética periodística prefirió poner en tela de juicio mi estatus migratorio lejos de condenar el grave delito de suplantar la identidad de un niño para hacerlo pasar por el hijo del presidente Raúl Peñaranda escribió que detener a una tía de Zapata y a sus tres abogados por traficar la identidad de un menor era algo estúpido y una grosera arbitrariedad que ponía en riesgo la democracia seis meses después anunció su traslado a Washington para realizar un curso sobre derechos humanos y libertad de expresión financiado por el gobierno de Estados Unidos lo que hay que hacer es tomar conciencia de que ese es el enemigo y el escenario de la opinión pública es el campo de batalla hasta la fecha ninguno de los procesos progresistas que gobernaron en América Latina durante los últimos años ha logrado construir un sistema comunicacional o cultural más influyente que el de las oligarquías tradicionales que han colonizado nuestro sentido común en función de sus intereses durante los últimos 200 años el problema es que hay deficiencias muy grandes en nuestros países que la incapacidad de informar por ejemplo de seguir la agenda del enemigo ser reactivos y no proactivos no tenemos una agenda común no tenemos una agenda propia no tenemos contenidos que tengan que ver con la idiosincrasia de nuestros pueblos y todavía seguimos viéndonos con ojos extranjeros hasta que no nos veamos con nuestros propios ojos difícilmente podamos hacer una comunicación diferente porque siempre estamos pensando que dirán afuera y no que dirá nuestra gente todos los medios mencionados en este documental mantuvieron una línea editorial uniforme cartelizada en torno al caso Zapata según encuestas realizadas a mediados de 2016 6 de cada 10 bolivianos creen que Evo Morales y Juan Ramón Quintana no dijeron toda la verdad otras encuestas también establecieron que 7 de cada 10 bolivianos piensan que los medios exageraron y manipularon el caso Zapata y más de la mitad de la ciudadanía siente que ha sido manipulada por esta prensa y que eso influyó en el resultado del referéndum el 10 de enero de 1946 el entonces presidente de Bolivia Gualberto Villarruel se reunió con un grupo de periodistas ante quienes valoró que él era partidario de la libertad de expresión pero no de aquella que nacía de la imaginación de los redactores 6 meses después fue linchado por una turba excitada por los medios de comunicación de la época que su reflexión goce de absoluta actualidad 70 años después tanto en Bolivia como en el resto de la región evidencia que conceptos como autorregulación independencia imparcialidad o libertad de expresión necesitan ser repensados con urgencia y sin hipocresías los medios que van siempre tratar de criminalizar la lucha contra el neoliberalismo contra el colonialismo y contra el imperialismo y es casi normal acá el peor enemigo que tengo son los medios de comunicación eso sí la influencia de los medios masivos es cada vez mayor y el complejo de obstáculos que tienen que vencer las fuerzas populares son cada vez más difícil de sobrepasar esta es la ... ... ... ... Gracias.